No son los número uno, pero encabezan las listas de sus partidos. El número uno de Perú Patria Segura, Fernando Sillones, no declaró un automóvil, motivo por el cual lo sacaron de ruedo. Ahora Renzo Rellardo, con el número dos, encabeza el partido del símbolo de la S. Algo similar sucedió en el Frepac. Los número uno y dos no pudieron demostrar sus estudios, por lo que Wilmer Callao Abarrientos, con el tres, encabeza la lista del símbolo del pescado. Renzo Rellardo, publicista, empresario y excongresista, vivió uno de los momentos más duros, cuando ocho sujetos dispararon a su camioneta, hiriendo a su hija de nueve años. Ahora Rellardo quiere regresar al Parlamento y desde allí apoyar para que los militares salgan a las calles. Uno de ellos es que se pueda aprobar el proyecto que presenté en el año 2015, esperemos que se pueda hacer apenas ingresemos al Congreso, relativo a darle claridad a este mecanismo que tendría el Ejecutivo para disponer que las Fuerzas Armadas hagan apoyar a la Policía Nacional en labores de seguridad ciudadana. Renzo Rellardo ingresó al Congreso en el 2006 por el partido Alianza por el Futuro, fusión entre Cambio 90 y Nueva Mayoría, y en el 2011 fue reelecto por el partido Solidaridad Nacional. A los meses renunció y se unió a una nueva bancada conformada por cuatro apristas y Carlos Bruss, razón por la cual lo llamaron Transfuga. Fue candidato presidencial en el 2016 por Patria Segura, también fue candidato a las elecciones municipales del 2018, fue presidente del Club Deportivo Municipal. Tenemos otro, por ejemplo, que es modificar el reglamento del Congreso para que la Comisión Especial, en su momento especial de seguridad ciudadana, hoy sea una comisión dictaminadora. Wilmer Callagua Barrientos, natural de Ayacucho y empresario, es el número tres del partido de Ezequiel Ataucusi, líder que falleció en el 2000 y que sus fieles esperaban que resucitara. Estamos hablando del partido Frente Popular Agrícola FIA del Perú, FREPAP. Wilmer Callagua también quiere llegar al Parlamento para quitar algunos beneficios a los congresistas. Eliminar la inmunidad parlamentaria, ya que se encuentra ahora, pues, la inmunidad parlamentaria es una protección para el parlamentario. Callagua Barrientos fue candidato a la alcaldía de Ate en las elecciones del 2018 y quiere luchar contra la corrupción. Es revocatoria y renuncia a los congresistas, ¿no? También es una protección, por ejemplo, cualquier funcionario público puede renunciar. Hasta el cargo del presidente de la República es renunciable y ellos no pueden renunciar, lamentablemente no puede ser. Recuerde, si marca la S, la lista empieza con el número dos y si se decide por el pescadito, su lista comienza con el número tres. Así lo quiso el destino y el jurado nacional de elecciones. ¡Gracias!